Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario que me estés escuchando hoy en este video. Te saluda tu amigo Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. Quiero iniciar este video con la siguiente información. Para entender cómo es que llegarán los fondos para los tenedores de bonos, pensemoslo de la siguiente manera. Los fondos llegarán a los grupos T1. Ellos recibieron toneladas de dinero. Ahora, ellos no se quedan para sí mismos este dinero. En cuanto entran los grupos T2, los del grupo T1 pasan la inmensa mayoría a los T2. Los grupos T1 se quedan recursos para los proyectos que tienen. Los grupos T2 también se quedan con recursos para sus proyectos y pasan los fondos a los grupos T3. Los grupos T3 hacen lo mismo. Toman recursos para sus proyectos y en cuanto se abran los grupos T4A y T4B, pasa exactamente lo mismo. Así es como funciona. Los gobiernos ya no serán los que se hagan cargo de levantar el bienestar de cada país. Ahora serán los tenedores de bonos humanitarios los que lo hagan. Si participará el gobierno en una que otra cosa, más serán lo que siempre debieron ser. Solo administradores, no jefes ni reyes, como se han sentido hasta la fecha. Se acabó su poder. Ahora vamos con algunas preguntas que me han pedido contestar. Jorge Méndez pregunta. ¿La redención debe darse este año? Respuesta. Jorge, de preferencia, ya que entre más pronto, mejor. Más tenemos que tener paciencia, ya que la Alianza está trabajando primero para nuestra seguridad, para que los oscuros no puedan robar las bendiciones de Gesara Nesara o los fondos de redención. Si no se da este año, no es un factor para que no se dé, ya que de todos modos se dará. Lisette Araujo pregunta. Alex, buenas tardes. Si Gesara es para todo el mundo, ¿cómo vamos a encontrar a quién ayudar? Respuesta. Lisette, la ayuda para la humanidad vendrá de los tenedores de bonos humanitarios. La bendición de Gesara Nesara es otra cosa, y es solamente para ti, para que la disfrutes, y no tienes que ayudar a los demás si no quieres hacerlo. Más, el dar a los demás, por poco o mucho que tengas, es de un gran corazón, y todo se devuelve multiplicado. Marco, Iván Castillo pregunta. Saludos desde Colombia, Alex. ¿Podría ampliar un poco el tema del QFS, para pagos y compras? Gracias. Marco, el QFS es parecido al sistema blockchain, o el sistema como trabajan las wallets para comprar, enviar o vender criptomonedas. Más, esas wallets están espiadas por los bancos y el gobierno. El QFS no podrá ser detectado, ni el gobierno, ni los bancos, ni nadie sabrá más que tú lo que tienes en el QFS. Y, del mismo modo, como le mandas una transferencia a una persona, así será el envío de dinero, o pagos de bienes y servicios, pero sin atravesar por el sistema SWIFT. Eduardo Olarte pregunta. Hola, Alex. He visto varias listas de monedas que harán parte de la primera canasta. Al fin, ¿cuál es la lista correcta? Gracias. Respuesta. No nos hagamos bolas, mi hermano. Todo billete, divisa o moneda, o como quieras llamarle, si le han quitado más de tres ceros, es altamente probable que se pueda intercambiar. Oscar pregunta. Buenas tardes. En cuanto a los proyectos humanitarios pentecostal, ¿los pagos deben quedar finalizados este año? Respuesta. Oscar, los grupos pentecostales humanitarios son cientos de miles de personas que son humanitarios, y por lo mismo, tienen miles y muy grandes proyectos. Por lo tanto, no podrán llevarse a cabo de la noche a la mañana. Es como querer hacer un aeropuerto internacional en dos meses y medio. ¿Me doy a entender? Todo lleva su tiempo y su proceso, mi hermano. Talía Agudelo pregunta. Hola, ¿en qué punto va el proceso de entrega en Colombia? Respuesta. Talía. Hasta el momento, solo sé que se les ha pagado a los grupos T3, mas no les han liberado los fondos. Roberto Rodríguez pregunta. Hola, amigo. Preguntas. 1. ¿Sabes en qué va lo de las ayudas humanitarias para Colombia? 2. ¿Las cuentas QFS podrán ser objeto de embargo? Muchas gracias. Bendiciones. Respuesta. Roberto, a tu pregunta 1, ya la respondí con la pregunta que me hizo Talía. Tu segunda pregunta es interesante. Ni el banco ni el gobierno podrá embargar una cuenta QFS. Los únicos que podrán hacerlo son los militares de la alianza, y solamente será en caso de que hagas una compra indebida, como comprar un arma de fuego, drogas, un negocio ilícito, o que no respetes tu acuerdo de no divulgación NDA. Elvia Blanco pregunta. Buenas tardes, desde Venezuela. Si nuestros familiares que están en otros países no van a recibir la bendición de acuerdo a lo expresado anteriormente por usted, los que recibamos, ¿podremos enviarles dinero? Gracias por su respuesta. Elvia. Todos podrán recibir Gesara Nesara. Si ellos son ciudadanos legalizados, podrán cobrar allá. Más, si no lo están, les convendría regresar a su país y poder tener la bendición de Gesara Nesara. De hecho, les convendría más. Ahora, si ellos no quieren regresar, en ese caso, sí podrás enviarles dinero. Hasta donde sé, es probable, sobre todo en Estados Unidos, que manden de regreso obligatorio a todo indocumentado, ya que no sería justo que no recibieran Gesara Nesara en su país de origen. Oscar pregunta. En el video anterior dijiste que para comprar un auto o un bien raíz se podría hacer de QFS a QFS. ¿Qué pasa si el comprador no tiene QFS? Respuesta. Oscar, todos tendremos QFS. Es como ahora, si vendes coches y no tienes una cuenta de banco, mejor vende piñas en el mercado. Esperanza Díaz pregunta. Muchas gracias por tu maravillosa y hermosa labor. ¿Es verdad que nuestras deudas personales serán eliminadas? Bendiciones desde Houston, Texas. Abrazo grande. Esperanza hasta Houston, Texas. Respuesta. Así es. Esto es parte de la bendición de Gesara Nesara. Se eliminarán los intereses pagados con anterioridad y solo se pagará el bien que se debe, pero sin intereses. Y todos los intereses que hayas pagado anteriormente por cualquier crédito bancario será devuelto, ya que esto es un robo. Maricesi Gallegos pregunta. Hola, mi pregunta con respecto a lo que dijiste en el video anterior. ¿Hay alguna wallet específica que haya que instalarse para recibir ese dinero? Pregunto porque hay unos brasileños que dijeron que tenían que bajar la Trust Wallet y ellos te envían las frases semillas. ¿Qué es esto si las frases son privadas? Respuesta. Maricesi, tu pregunta la contesté en el video de YouTube. Por favor pongan más atención a sus comentarios en los videos del canal de YouTube, de su servidor. Más, te repito por aquí que eso es un fraude. No hay que bajar ninguna wallet en nuestros teléfonos. Se nos otorgará un teléfono QFone a todos. No caigan en estos fraudes. OVCH pregunta. Muy buenas, hermano. ¿Podrías opinar de Bitcoin si es un caballo de Troya y que 99% de las criptomonedas colapsarán y quedarán solo algunas tipo XRP y las que representan las ISO 20022? Gracias, bendiciones. Respuesta. Así es exactamente, mi hermano, tal y como lo explicas. Por cierto, no vale la pena invertir en ninguna criptomoneda. XRP será solamente para transferencias y no será necesario comprar monedas de XRP para hacer transferencias. Solamente el sistema Ripple, que es la blockchain de XRP, es el que se utilizará en lo que entra por completo el sistema QFS. XRP, gratis y en segundos de persona a persona, de una parte del mundo hasta el otro extremo. Miguel Ángel Hernández pregunta. ¿Puede poner ejemplos de proyectos humanitarios, por favor? Respuesta. Miguel, solo para los tenedores de bonos tendrán que pensar, o mejor dicho, sentir, qué proyectos ayudarán a la humanidad. Más, te puedo decir, que donde veas que hay una carencia de abundancia, aprendizaje o espiritualidad, serán los objetivos principales que requerirán ayuda. Javier BBB pregunta. ¿Qué opinas de escuchar cantos gregorianos, beneficios, etcétera? Saludos. Respuesta. Javier. Toda música que te mueve las emociones y o la energía es buena, si así la sientes. En lo personal, me gusta, pero sabiendo que la iglesia caótica los diseñó, mejor yo no le entro. Clara Esquivel pregunta. Buenas tardes, hermano Alex. Gracias por su lindo carisma. Quiero preguntar, si yo no soy tenedora de bonos, ¿puedo presentar proyectos y, en ese caso, a dónde o a quién los puedo presentar? Gracias. Respuesta. Claro. Muchas gracias, hermanita. Si se le pueden presentar proyectos a los tenedores de bonos. La cuestión es que cuando entren todos estos cambios, hasta entonces se podrá hacer. En el canal de Telegram les pasaré la información cuando llegue el momento. Goyo GG pregunta. ¿A los Zimbabue que no son de la serie AA, se les va a pagar? Le llaman agrocheque, pero dice Zimbabue. Respuesta. Sí se podrán intercambiar, siempre y cuando sean originales, no falsos. Los agrocheques de Zimbabue tienen una cualidad. Por lo que sé, se pagarán íntegros, no en varios años, como los de 100 trillones de dólares de Zimbabue. Evelyn Eguía pregunta. ¿Qué pasará con Bolivia si el presidente está vendiendo el oro y ya no tenemos hidrocarburos como respaldo para cuando entre el sistema QFS? Respuesta. Evelyn, deja que el gobierno haga lo que quiera. En su momento, si están haciendo mal, serán juzgados, encarcelados y algunos hasta ejecutados. No hace falta que tu país no tenga recursos. Para eso, están todas las toneladas de lingotes de oro que se le decomisaron al Vaticano los patriotas, a los oscuros y a muchos narcotraficantes. Además, contamos con el apoyo de los ancianos chinos, que por siglos han acumulado oro para ofrecerlo a la humanidad para estos tiempos, al igual que el conde de San Germán. Todo es un show. Ya lo veremos. Dani de Uruguay pregunta. Saludos desde Uruguay. Dicen que te van a escanear tu corazón en las TTM para ver cuán puro eres. Yo creo que acá no cobraremos ni un solo, ni uno solo, porque como seremos humanos no hay nadie perfecto, ya sea consciente o inconsciente. Respuesta. No, Dani. Solamente para los tenedores de bonos será este, por así decirlo, escaneo. Al momento de que un tenedor de bonos entre al centro de redención, el QFS ya sabe si es merecedor o no, y lo mismo aplicará para recibir Gesara Nezara. Así que hay que cambiar y hacer su trabajo interior. No tanto para recibir, sino más bien para ser un mejor ser humano. Selena Betancourt pregunta. Buen día, ¿es posible obtener una cama médica para un proyecto de un centro médico para ayudar a las personas enfermas? Respuesta. No, Selena. Las MedBets las entregarán los militares de la Alianza a los tenedores de bonos que tengan como proyecto hacer centros específicos de MedBets. Es probable que incluso sean en instalaciones militares custodiadas por ellos. G y G Papelería pregunta. Buenas tardes desde Colombia. Dios te llene de más bendiciones por dar tan bellos mensajes al mundo. Te pregunto. Al salir las notificaciones del T4B, para llamar de inmediato, ¿vas a comunicar en tu canal? ¿Informarás los números al que hay que llamar por cada país? Respuesta. Muchas gracias, Papelería. Mira, lo único que podré anunciarles en el canal de Telegram, ya que por aquí no, es que estén pendientes de sus correos electrónicos, ya que por ahí les pasarán los números a los que hay que llamar para hacer la cita. Y también, les podrá avisar solamente cuando ya estén haciendo los patriotas las citas. Ya, aquí llevamos 20 preguntas contestadas. Vamos a contestar otras 10. Alquisimar pregunta. En España, o en Europa, los centros de redención serán bancos corresponsales como el Santander. Gracias. Respuesta. Buena pregunta, Arquisimar. Mira, es probable que sí, pero también es probable que sean oficinas independientes, o combinados los centros de redención URC. En cualquier caso, ambos serán custodiados por personal de la alianza. Laura G. Pregunta. Hola, buen día. ¿Por qué solo algunas personas tienen bonos? ¿Y qué pasará con los ahorros de las personas? Respuesta. Laura, los que tienen bonos son porque los han adquirido. Ellos son los que cambiarán al mundo y pasarán a la historia. Gracias a ellos podrás tener una vida mejor. Y tus ahorros no se perderán, aunque entre el Sistema Cuántico Financiero, QFS, tus ahorros pasarán al QFS. Jonathan de Sena pregunta. Buenas tardes, hermano. Bendiciones. Que la luz siga creciendo en abundancia en los corazones. Pregunta. ¿Qué va a pasar con las personas de buen corazón que no están al tanto de todo lo que está por suceder? Venezolano en Perú. Respuesta. Muchas gracias, Jonathan. Después del EBS ya estarán informados todos, mas es probable que muchos sigan sin creer en nada. Eso no importa. Ellos, de todos modos, tendrán que creer. Si no, pues solamente verán cómo va cambiando la vida de los que sí creyeron. Van a tener, entonces, así que creer. Aunque sea por conveniencia. Rodolfo Jiménez pregunta. Hola Alex, bendiciones para ti por tu hermosa labor. Respuesta. Rodolfo, es irónico, pero los que venden estos billetes no creen o no saben nada de la redención. Y quiero decirte de corazón que esto tiene más que ver con una decisión divina de la gran fuente de amor. Dios, Dios, los tenedores de bonos no por comprar un billete significa que podrán intercambiarlo. A la hora de ir a la cita en el QFS se sabrá si de verdad tienes buenas intenciones para la humanidad o no. Eso sería, como dice en la Biblia, se separará la paja del trigo. En el canal de Telegram les pasé una liga de una casa seria que vende estos bonos y billetes. Incluso, tienen la facultad de dar certificado de autenticidad. El cita Matis pregunta. Hola hermanito, gracias por aceptar preguntas. Soy de Chile y quisiera saber si hay gente de Chile que tenga bonos para ofrecer ayuda en proyectos, pues acá en Chile hay silencio acerca de todo esto. Muchas gracias y bendiciones por tu labor. Respuesta Así es hermanita, sí los hay. De hecho, en todo el mundo los hay. Mas no necesariamente un tenedor de bonos puede hacer proyectos en su país. Muchos tienen proyectos para otros países. Henry pregunta. Hola Alex, saludos desde Colombia. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con las entidades de pensiones, las privadas y las del Estado, si tienen que estar con el sistema cuántico? Respuesta Henry, la bendición de Gesara Nesara alcanzará bien para todos. Incluso, no hará falta pensionarte. Esas instituciones tendrán que rendir cuentas y si hay algo chueco, tendrán que devolverlo. Y no estarán en el QFS. Raúl Hernández pregunta. Hola, ¿qué edad mínima debe tener una persona para poder hacer el intercambio? Gracias y muchas bendiciones. Respuesta Bendiciones, Rafa. Solo mayores de edad. Los niños son dependientes de sus padres. Cuando sean mayores, trabajen y sean responsables. Si tienen un buen comportamiento, podrán pedir su bendición de Gesara Nesara, mas un niño o un menor de edad no puede ser tenedor de bonos. William Piedra pregunta. Hola hermanito, gracias por tu labor. Pregunta, ¿los negocios de las bolsas de valores dejarán de existir o cómo va a funcionar? ¿Se podrá hacer Forex o comprar acciones de empresas? Respuesta. William, por un corto tiempo más, sí mi hermanito, más desaparecerá. Ya que la especulación de las bolsas de valores fuera un invento del cabal para someternos. Cecilia López pregunta. Hola, buenas tardes. Alex, mi pregunta es, si una persona tiene billetes Bolívar y Bolivian, ¿podrá cambiar ambas en una sola vez en el centro de redención? Respuesta Cecilia, no conozco si hay una moneda que se llame Bolivian, pero bueno, me imagino que te refieres a demás billetes. Todos los billetes podrán intercambiarse en la misma cita. Solamente tengo duda si los de Zimbabue serán aparte. Ya se los informaré en su momento. José Ángel Renglifo pregunta. Ale, ¿en quién creer con lo de las fechas de redención? ¿Será este año eso? Respuesta José, si alguien te da una fecha, no le creas. Al menos por el momento. Si su servidor recibe una fecha confirmada, se los haré saber. También en el canal de YouTube de Liberación Planetaria y Ascensión a la 5D, les ha dicho lo mismo. Muchas gracias por ver y escuchar. Bendiciones.